La rueda vuelve a rotar Tu marca deja al pasar Sin decir el cual ni quien Como robo sobre ti Como robo sobre ti Ruedas sobre mi también No me trates de engañar Si contigo yo aprendí Y sabiendo tu traición Por dentro yo me reí Y aunque por fuera lloré Hasta todo te divertí Lágrimas de cocodrilo Con las que yo te metí La rueda vuelve a rotar Y emprende su viaje cruel Chirriendo sobre el presente Pero con fecha de ayer Yo te lo dije aquel día Cuanto me hagas padecer Será una carga en tu vida Y al final crees tu ser Que me puedes tu enseñar Que no aprendiera de ti Yo no pago mal con mal Pero te voy a decir Si de repente pararon Las ruedas de tu sentir Para que vuelvan a andar El remedio no está en mí Para que vuelvas a andar El remedio no está en mí 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 Como dicen por ahí Dicen por ahí Para que vuelvas a andar El remedio no está en mí El remedio no está en mí El remedio no está en mí Como dicen por ahí Dicen por ahí Si de repente v можешь El remedio no está en mí Por fuera yo te lloraba y eso te gustaba a ti Por dentro yo encargada, sabrás cuando me reí Tu guerra ya se paró, ya se paró Como dicen por ahí, como dicen por ahí Para que vuelva a rodar, el remedio no es de mí ¡Ahí!